Música Aquí vengo una vez más, termino como si no hubiera un final Las calles están manchadas de transpirar y no puedes matar con solo pasear Los faros en sus ojos ya los ves brillar, la tierra se marea con solo girar Tremenda odisea que nos va a parar, va a poder la paz y no sabes pegar Estamos conectados no por casualidad, la vida es una tremenda ambigüedad Pero yo no he venido a filosofar, hoy quiero reventar con quien quiera jalar Con quien quiera meñarse, pa' adelante y pa' atrás, quieren borracharse hasta no poder más Quiera detener el tiempo un par de horas, ver como amanece, dime si te metes y yo Música Ya lo tienes observado, yo tengo yo, hoy quiero reventar Ya lo tienes observado, yo tengo yo, hoy quiero reventar Música 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 Música